A finales de 2015, la población del país oriental se situó en los 1.370 millones. Los datos publicados por la Comisión de Planificación Familiar y de Salud Nacional muestran que la tasa anual de crecimiento de la población natural será de 6 por cada mil. La proporción de género fue en 2015 de 113 hombres y medio por cada 100 mujeres, una de las mayores en el mundo. Se estima que estas cifras disminuirán hasta los 112 para 2020 y los 107 para 2030. El Gobierno ha anunciado planes para mejorar la estructura laboral y la calidad. También contempla mantener la tasa de desempleo urbano por debajo del 5% para 2020. Un plan oficial publicado por el Gobierno Central establece que China creará más de 50 millones de nuevos empleos en áreas urbanas para 2020. La Comisión también ha instado a apoyar más el reempleo femenino, transformar una familia y ha animado a los empleados a mantener un equilibrio sano entre la vida profesional y personal. CGTN en español. CGTN en español. CRyP